Pues Hilos de Púrpura, se trata este emprendimiento que resalta lo mejor precisamente de estas técnicas tan lindas colombianas y resalta lo mejor de la belleza femenina pero también de la masculinidad, vean esto. Hilos de Púrpura es una empresa de moda diseño colombiano, trabaja desde el tejido y punto, buscamos embellecer, resaltar la belleza natural de todas las mujeres. Detrás de cada creación hay un trabajo de compromiso, inspiración y horas de trabajo que se ven en cada diseño de Hilos de Púrpura. Nuestros diseños están basados en la tendencia, en los colores fuertes, en reavivar nuestro rostro y por ejemplo manejamos ruanas, sacos coyotortugas, cabanes, oversize, ruanas y también capas, por ejemplo. Hace ocho años nació esta marca con el propósito de resaltar la belleza de las mujeres a través de cada puntada. Es importante para nosotras apoyar a las mujeres cabezas de hogar y por eso nuestras semejedoras son mujeres cabezas de hogar. Desde los colores otoñales hasta los colores clásicos y neutros se encuentran presentes en toda la gama que nos ofrece este emprendimiento. Nosotros nos encontramos en Instagram arroba hilos de púrpura y www.hilospúrpura.com Hilos de Púrpura destinó parte de sus ventas en septiembre para apoyar la Fundación Michín, quien trabaja para prevenir el maltrato infantil en el país.